Jesús les dijo, De cierto les digo, que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué querría decir aquello de resucitar de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les respondió, A decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito acerca de él. Gracias.